Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Genshin Impact y en esta ocasión quiero hablarles de un artefacto que podemos comprar con Gordy en la TT Tienda y una vez que lo adquieras lo vas a poder activar en el menú de exteriores Resulta ser aventureros que nos acaban de dar un dispositivo que nos permite crear juegos contra reloj en los cuales obviamente podremos retar a nuestros amigos y poner nuestras propias reglas No solamente podrás controlar donde poner el punto de inicio y la meta sino que también podrás llevar un registro del tiempo para que se quede guardado qué jugadores participaron y en qué día Así que vamos a colocarlo Pixels para enseñarles cómo funciona Como pueden ver consta de dos partes, el tablero de juego y la meta Por el momento yo voy a colocar el tablero de juego aquí cerca de Koji Zara Una vez colocado individualmente yo podré mover tanto el tablero como la meta En este caso yo voy a mover la meta a la parte superior de este terreno Obviamente amigos esto va a permitir que ustedes hagan sus propios desafíos escaladas, por qué no laberintos de plantas o piedras Quizás también podrías hacer un reto para planear o capturar un animal Ahora sí que depende realmente de tu creatividad Una vez que hayas creado tu propio reto podrás utilizarlo Al acercarnos tendremos dos opciones, comenzar juego y ver el registro Voy a dar comenzar juego Y realmente yo lo único que hice ahorita fue tratar de ejemplificar con un terreno los diferentes retos que tú puedes poner para que tus amigos logren jugar con el tiempo a ver quién tiene la mejor marcación Una vez que llegas a la meta final se hará el registro del juego y este quedará guardado marcando obviamente quién fue el primer lugar Tú puedes dejar volar tu imaginación y obviamente jugar con la dificultad que tú desees Así que si llegas a hacer un reto invítame a participar No olvides dejarme en los comentarios si te gustó Cómo piensas hacer tu reto Dejarme un like y suscribirte al canal Y nos vemos en la siguiente